El periódico Acción Empresarial presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. El cuidado de tu economía personal comienza con la protección de las personas que componen tu núcleo familiar, tus bienes y la apropiada distribución de los ingresos. Ser inteligentes es satisfacer primero las necesidades y desarrollo de la familia, su salud, educación y vivienda. Síguenos en arroba accionempresa. El periódico Acción Empresarial